Bueno, en realidad esto es una deuda que teníamos pendiente con todos los socios del Club Pirapitano, ¿cierto? Especialmente con los pescadores, porque todos sabemos que este es un club fundado por pescadores y hasta el día de hoy, aquellos que practicaban la disciplina madre, que es la pesca en nuestro club, no tenían un lugar físico, ¿no es cierto?, para desarrollar esa disciplina. Con este muelle le estamos dando respuesta, ¿no es cierto?, y estamos haciendo realidad un anhelo de todos los socios. Y es un lugar especial porque tenemos una muy buena profundidad, ¿no es cierto?, aquí nomás a metros de este espigón estamos entre 8 y 10 metros, así que para aquel amante de la pesca va a ser un lugar muy particular para venir a sacarse el gusto y seguramente van a traer buenas ejemplares de peces, ¿no es cierto? ¿Qué trabajo se hicieron específicamente? Bueno, esta es una contención, ¿no es cierto?, que esta contención de la marina, que nos había hecho la Antigua Binacional de Ciretá, lo que nosotros hicimos, ¿no es cierto?, es arriba de esa contención poner los hierros, ¿no es cierto?, las losetas, y arriba hay una capa de hormigón, por supuesto con toda la pasarela esta, ¿no es cierto?, para darle más seguridad. Y esta es una primera etapa, vamos a ver la concurrencia de los socios, y si esto anda bien lo que pensamos es seguir yendo, ¿no es cierto?, hasta llegar a la punta de la entrada de la marina. ¿De cuántos metros tiene esta pequeña obra por ahora? Esto lo que tenemos ahora son 80 metros, y la pérgola, ¿no es cierto?, la pérgola es un sector techado, ¿no es cierto?, para que la gente pueda venir a disfrutar, a tomar mate, los pescadores seguramente van a venir a pescar, aquel que le gusta el aire libre, este va a ser el lugar ideal también, así que yo creo que va a ser un lugar muy concurrido por los socios. ¿Un lugar amplio para los socios cuando puedan venir a pescar con la familia y también en los torneos? Totalmente, de aquí en más, todos los torneos de costa que realiza el Club Pirapitá, lo vamos a hacer hoy mismo, ¿no es cierto?, es la primera fecha de la Federación Misionera de Pesca, es sábado y domingo, son dos fechas, ¿no es cierto?, son tanto los pescadores de los clubes del interior, así que este va a ser el lugar de que cuando hay torneos de pesca de costa, lo van a hacer desde este muelle. Ya hablando del torneo que inicia hoy, ¿algunas piezas en especial se van a buscar? Y yo creo que acá ha llegado, llegando a la tardecita, porque esto se extiende hasta las 21.30, a la tardecita noche, digamos, cambia el pique, y van a tener la posibilidad de extraer algún pescado de buen porte, ¿no es cierto? Más cotizado se podría decir por el horario del dorado. Dorado, por ahí llega la tardecita y andan comiendo, depende de la carnada que tengan, ¿no es cierto?, en estos concursos como el ganador, el que saca más especies, lo hacen con anzuelos chicos, pero por ahí si tiran con una carnada para dorado, puede haber sorpresas, ¿no es cierto?, y puede sacar. Pensando en el club, ¿se vienen obras nuevas? Contanos un poco, ¿cómo vienen trabajando? Bueno, en el club, como vos verás, ¿no es cierto?, estamos en la terminación de lo que va a ser el restaurante, estamos pensando en lo que es todo mampostería, está lista, los baños también, ahora lo que queda, que empiezan a trabajar ahora es todo vidriado, todo lo que queda es vidrio, y ya se hizo la contratación, ya van a empezar a trabajar la semana que viene, y en 60 días no tendrían que estar entregando todo lo que sea el trabajo de este vidrio, y ahí estaríamos, sería un nuevo servicio que le vamos a estar brindando a todos los socios. ¿Cuándo finaliza el torneo, por último? El torneo hoy empieza a las 17.30, termina a 21.30, mañana a las 7.30 comienza, hasta las 12 del mediodía, después el almuerzo de camaradería y la premiación.